En este inaugural vamos a pedirle al ingeniero Jorge que nos haga el favor de realizar un saque y a Raúl que nos haga el favor de recibir la pelota. A continuación voy a pedirle al ingeniero Jorge, ya que es el festejado y es el consentido, y el día de hoy dirige unas palabras a la comunidad, a todos los que nos dedicamos al bolivón y que nos guste este bello deporte. Buenas tardes, yo nomás quiero agradecerle a todos ustedes por este bello evento que están haciendo por mí, aunque no me gusta a mí hablar por el micrófono, pero sí me encanta el bolivón. Espero sigan participando en torneos de bolivón y muchas gracias. Palabras sencillas de una persona sencilla, pero de un grande del bolivón. Yo creo que esto es poquito para lo que realmente Jorge se merece, pero tal vez sea el principio de algo todavía mejor. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los que nos apoyaron, y vamos a seguir adelante con el evento. Gracias por ver el video, en unos instantes más que lleguen los chicos que vienen de la liga regional a jugar contra nuestra selección. Continuaremos con nuestra programación. Vamos a pedir a los equipos que empiecen a desfilar en el orden, a la inversa de donde empezaron. Empiece el último equipo que entró, por favor, y abandonamos la cancha o nos dejamos en los grados. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. a todos los que conocieron en su tiempo a Ponte en jugar ¿por qué no os pasen a darme un abrazo? hoy lo tenemos aquí entre nosotros un reconocimiento a un jugador que hizo toda una época junto con el maestro Ramiro Alzante y todas unas leyendas de nuestro volleyball si no lo quiero jugar no saben de lo que se perdiaron la verdad ¡Trapudo! 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 ¡Yari! ¡Trapudo! ¡Trapudo! ¡Pueso! 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 ¡Otro! ¡Seguérrez gato! Si Suérdate gato ¡Seguérdate gato! ¡Ey xuérdate! ¡No ahorita te lo volunteeringra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!